La actriz mexicana, Kate del Castillo, fue una pieza clave para que la Procuraduría General de la República recapturara a Joaquín, el Chapo. Guzmán, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa. Aquí las claves que siguió la PGR para recapturar a Guzmán Loera basándose en su relación sentimental con la actriz. Enero 2012, Kate del Castillo publicó una carta a través de su cuenta de Twitter, en donde dirige un mensaje al Chapo donde le expresa que le cree más a él que a los propios gobiernos. Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. Para su propio beneficio y riqueza celebridades agosto de 2014, de acuerdo con las investigaciones de la PGR, el Chapo ordenó a sus abogados buscarla para que la actriz lo asesorara en la producción de una película autobiográfica, y fue ahí cuando el gobierno comienza a monitorear las actividades de la actriz, logrando documentar hasta cuatro encuentros de los abogados de Joaquín con Kate. Octubre de 2014, los abogados le expresan a la actriz que Joaquín la quiere de protagonista en su película, por lo que desde el penal del altiplano, en Chapo comienza comunicación a través de cartas con la actriz. Junio de 2015, Oscar Manuel Gómez abogado del narcotraficante y la actriz negocian pago de derechos y regalías por la película, y le entrega un celular con el que tendría comunicación directa con Guzmán Loera. 12 de julio del 2015, Monte Alejandro Rubido. Comisionado Nacional de Seguridad, informó que el Chapo Guzmán escapó del penal federal del altiplano a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud que estaba conectado a una casa cercana al penal de máxima seguridad. La actriz mexicana publicó un saludo al Chapo en su cuenta de Twitter y retomó parte del mensaje que le había enviado en 2012. Creo más en el Chapo o Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. 2 de octubre del 2015, se da a conocer que en meses anteriores, Kate y el actor estadounidense, Sean Penn mantuvieron reuniones en Guadalajara y Los Ángeles para afinar una reunión con Guzmán Loera en la sierra de Sinaloa. Gossip, 22 de octubre de 2015, la entonces procuradora general Areli Gómez reveló que tras su fuga, Guzmán Loera se trasladó a Querétaro y de ahí a Sinaloa, por lo que son detenidas 34 personas responsables de organizar la huida del Capo. Y explicó que el Chapo mantenía comunicación con una actriz, sin dar nombre, para producir y realizar la película biográfica que el narcotraficante Joaquín, el Chapo, Guzmán pretendía grabar incluso desde antes de su fuga y la cual se titularía, el Chapo. El escape del siglo, en octubre de 2015, la PGR tiene indicios de que Guzmán se oculta en un inmueble ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Pista que se confirmó a raíz de un encuentro, que Kate del Castillo sostuvo con el narcotraficante, en el que también estuvo presente Sean Penn. 8 de enero de 2016, la Policía Federal detiene al Chapo en la carretera San Miguel, en Los Mochis, Sinaloa. La habitación número 51 fue la última morada en libertad del delincuente. 12 de enero de 2016, Sean Penn presenta en la revista Rolling Stone la entrevista que le hizo al Chapo durante su encuentro en la sierra de Sinaloa, en donde también estuvo presente Kate del Castillo. El formato elegido fue una cena a la que Guzmán Loera estaba vestido con camisa de seda estampada y pantalones negros ajustados, no fue el único contacto con Penn. Posteriormente, prosiguieron a través de llamadas con Blackphone, un teléfono que encripta las comunicaciones, correos desde cuentas anónimas y un vídeo entregado por mensajero a la actriz. El vídeo de la entrevista fue filmado en una granja, al aire libre donde se ve al Chapo sentado, sin bigote ni glamour, contestando las preguntas de Penn. Justicia. 19 de enero de 2016, la Procuraduría General de la República, PGR, inicia una investigación en contra de Kate del Castillo, ante la presunción de que recibió recursos financieros del Capo para su empresa de tequila. Los presuntos delitos por los que del Castillo es investigada son operaciones de procedencia ilícita y lavado de dinero. 26 de enero de 2016, Kate del Castillo no asiste a declarar ante el Consulado de México en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en torno a la reunión que mantuvo con el Chapo. 28 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la República, PGR, canceló la orden de localización y presentación en contra de Kate, luego de que el titular del juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió un amparo a la actriz contra la acción de la PGR. 29 de junio de 2017, Kate del Castillo presentó una denuncia contra el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la violación a sus derechos civiles cometidas por el gobierno mexicano a raíz de su encuentro con el Chapo Guzmán. Mundo Justicia Justicia